Hola a todos sean bienvenidos hoy en viernes de leyenda vamos a hablar acerca de una novela Una novela que se escribió a principios del siglo XX Una novela que hoy con un poco de cambio de guión es llevada hacia una plataforma que hoy todos conocemos Yo la he llamado la niña de las trenzas rojas Pero si ustedes leen tanto como yo o le prestan atención a lo que yo voy a decir Se darán cuenta de quien estoy hablando Yo soy Carly de Perú y esto es lo que Carly cuenta en viernes de investigación Pues muy bien vamos a empezar Ana de las Tejas Verdes ¿Han escuchado este título? Pues tal vez no Menos aún si yo le digo Lucy Montgomery Pues bien quiero que sepan que Ana de las Tejas Verdes es un libro escrito en el año en el escrito publicado en el año 1908 Y escrito por Lucy Montgomery ¿Quién es Lucy Montgomery para ir a empezar a desarrollar esta Esta obra Contarles un poquito sobre mi opinión sobre esto Pues ella nace el 30 de noviembre del año 1874 en Canadá Y fallece el 24 de abril del año 1942 en Toronto, Canadá ¿Sí? Ella escribió un libro Ella escribió poemas Pero vamos a empezar por esto Ella, Lucy Que de cariño Toda su familia y sus amigos la conocen como Maut Nace pues su madre Una mujer muy linda Este matrimonio muy consolidado Pero con este poco poco tiempo al que ella nace Su madre fallece Y su padre Como era costumbre en ese entonces Le dio la custodia a los abuelos de la mamá de su mamá O sea, a sus abuelos A sus abuelos la criaron Que todavía pues estaban un poco Un poco digamos adultos mayores Pero algo jóvenes Que se puedan atender y que podían cuidar a una niñita Fue así como Lucy Montgomery Creció Y haciendo uso de su imaginación Pues vivía solamente con sus abuelos Y eran muy pocos los momentos en que ella podía jugar con niños Sus primos A los que ella tenía que ir a visitar Es así Como da primer rienda suelta a su imaginación Y escribe su primer poema Lucy Montgomery también Tiene en su haber Muchos, muchos libros Escritos para toda Para toda la familia Ella maestra de profesión Y también escritora Cuando ella enseñaba Se decía que utilizaba Que su alumno Le gustaba que su alumno Se utilizara mucho Pero mucho, mucho, mucho La imaginación Y cuando ella se casa Y sus hijos nacen Ya ella pues decide solamente Dedicarse a ser escritora Es así que escribe Ana Ana De las Tejas Verdes O Como un Este bestseller conocido Porque digo bestseller Conocido Como Anne Of Green Gables ¿No? En el que En el que Este está Ha sido Ha sido traducido A más de 20 idiomas Ha sido también Escrito En diferentes idiomas También Y ha ganado Un Emmy En el año En el año 1980 Sí Ganó un Emmy En el año 1986 ¿No? Es así Como esta 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 novela ¿No? Esta novela Que tiene varias secuelas ¿No? Anne Of Green Gables Es llevada También A una serie Pero que fue Muy poco Popularizada Puesto que Se decía Que era un poco ¿Cómo decirlo? Un poco Feminista Y tenían Ciertas Este Cosas Que 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 no No calzaban Un poco ¿No? Pero con el tiempo En el año Mil En el año En el año 2018 Fue llevada A esta plataforma Que todos Conocemos Y que tuvo Tres temporadas Pero de eso Vamos a hablar Después Primero vamos a Desarrollar Este Esta Esta Ana De las De las Tejas Verdes Se dice Que este Este Besseler Cuenta ¿No? Acá vamos a entrar A qué ¿Qué era esto? Cuenta la historia De Anne Shirley Anne Que todo el mundo Le pone A-N-N ¿No? En este caso Era Anne Anne Con E ¿No? Con E A-N-N Y una E Shirley Una chica ¿No? Una chica Muy Muy vivaz Muy sutil También Muy Singular Sería un poco La palabra Porque tenía Era diferente A todas Quizás Las niñas Que Estaban en adopción Era diferente Quizás En su manera De ser Se habla ¿No? Se habla De que De que Ella En un principio Fue pedido Por un Unos hermanos Mayores ¿No? Que se llamaban Mariel Y Matthew Cullard En esta granja Green Gables ¿Sí? En el pueblo De De Eiboli ¿No? Es un pueblo Ficticio Pesquero Se dice Que ellos Pudieron Por este Al principio Pidieron Primero Un niño Y Casualmente No sé Cómo Llega Anne ¿Sí? Yo En mi Investigación Antes de Seguir Narrandoles La historia Creo Entender Que la Autora Lucy Montgomery Escribió Un poco Acerca De ella Puesto Que Más Adelante En algunos Libros Es dedicado A algunos De sus hijos Por aventuras Y cosas Que sus propios Hijos Han vivido Similitudes Que hay Entre Ana Y Lucy Pues Las dos No tenían Madre ¿No? Ana Ana no tenía Ni madre Ni padre La huérfana Totalmente Pero Lucy Si tenía Su papá Pero fue criada Siempre Por los abuelos Algo similar Como los Coolers Porque Mariel Y Matthew Eran Pues de una edad De 60 años Que se podían Atenderse Para sí mismos Pero Pero pues Ya eran Las labores De la granja En el Green Gables Eran Muy Pero muy Pero muy Muy pesadas Así que Decidieron adoptar A un niño Era para que Los ayude Pero llegó Al principio Hubo un niño Que llegó Se va a ver En la En la historia Que es contada ¿No? Un francés Este francés Este niño francés Que tiene Un Muy 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 poca aparición En la serie Que se transmite En esta plataforma Muy poca aparición En el libro Que yo he leído Tiene Tiene Un protagonismo Bastante Bastante Mucho más De lo que ustedes Se pueden imaginar Mucho más Y su Su historia Es un poco Más Tétrica ¿No? Se ve En la historia Que tiene Muy poco Protagonismo Que es francés Hijo de cazadores Que tiene una familia Muy numerosa Y muy pobre Y que tiene que trabajar Para ayudarlos Para ayudar A su A su familia ¿Verdad? Pero sin embargo Pues este Corre con un poquito De mejor suerte Pero en el libro Tiene otra Es otra la historia Y tiene mucho más Protagonismo Que el que le dan En la serie Que se transmite Por la plataforma Así que pues Yo pienso Yo pienso Que Que eso Tiene que ver Con los guiones Con los Con los guionistas Pero vamos a seguir Hablando Sobre el libro ¿Sí? Se dice Que en Ebolín ¿No? Que en Ebolín Este pueblo ficticio Casi pesquero ¿No? Estos hermanos Culliard Adoptan a esta niña Al principio Con mucho recelo Al principio Con mucha Mucha manera De decir No bueno Y esta niña Y ahora ¿Qué hacemos Con una niña? ¿No? Pero después Se dieron cuenta Que Ann Era todo lo contrario Que era una chica Muy vivaz Tenía mucha imaginación Y sobre todo Era muy inteligente Tenía las mejores notas Ahí conoció A un chico Que le hizo En un principio Un desplante Pero que después Se disculpó Que le hizo también Un poco La competencia Pero que después Al último Terminaron En un buen Terminó En un buen final Lo hablo así Para que no No Espolear un poco El libro Y la serie Tampoco Así que Lo que a mí Me trae Este análisis De De Ann Green Ann Green Gables Es Lo que decía Por ejemplo Mark Twain Mark Twain Se refería A esta A este A este personaje Ficticio Se decía Que era La más querida Y encantadora Niña De ficción Desde la inmortal Alicia En el país De las maravillas ¿Verdad? Ustedes se acuerdan De Alicia En el país De las maravillas También se habla Que tenía un poco Del estilo De Charles Dickens ¿No? En Dickens El que escribió Mujercitas ¿No? Mujercitas En la cual Cada hija Cada hija Tenía una historia Muy diferente Se escribía ¿No? Y la última La primera Que Josephine Que fue también Escritora Un poco Un poco Que tenía Cada uno Tenía una trama Muy distinta Elogiada Por estos Grandes autores Como Marthe Y Charles Dickens Se habla Que Anne Es una Es una Una novela Feminista Que Le da Le da Un cierto Toque De feminismo A A A Todo Esto Pero ¿Por qué Sería un poco Feminista? La autora Lucy Montgomery Que en un momento Solamente era maestra Y que después Porque Ustedes Recordarán Que nació en el año 1800 Después hubo Hubo que Hubo que ella podía Seguir sus estudios De colegio Pero no Ella decidió Irse a otro País Y cursar Estudios Universitarios Siendo una De las primeras Mujeres Que cursó Estudios Universitarios En ese Entonces ¿Sí? Entonces ¿Cómo Es que En ese Entonces Existía Esa Esa Rivalidad Tan marcada Entre el hombre Y la mujer? Quizás En ese Entonces Claro No tenían Derecho A muchos Derechos Que hoy Si los Tienen ¿Verdad? Pero Se cataloga Con tanta Ferocidad En algunas Opiniones Que yo he leído Y se cataloga También Con tanta Con tanta Como Con tanta Cólera Si Si una Persona Tiene La sensatez Siendo Hombre Y mujer De creer En algo Es decir Suponiendo Que yo creo En lo que yo digo En mis videos Por decirlo así ¿No? Yo creo Lo que digo En mis videos Creo Fervientemente Que Tal vez No me oirán No me oirán Miles Pero alguien Me oirá Con el tiempo Y que mis opiniones Pueden ser O pueden servir Para alguien Que está Estabando por momentos Muy distintos Que necesita Aclarar algo Puedo también Decir Que Uno Uno Siempre Siempre Tiene Que Llevar De esta Novela Siempre Tiene Que Llevar Un Equilibrio Si No Puedes No Podemos Seguir Estando En el Extremo Si se Habla De un Derecho Feminista Si se Habla De un Derecho Si se Habla De que No Tienen Derecho Machista Si se Habla De un Derecho Si se Habla De Personas De personas Así Debemos De decir Debemos De decir Que Que esta Novela Que fue Escrita Al principio De estos De estos De los Siglos De los Siglos Veinte Y que hoy En día Trae Tantos Valores Como es Por ejemplo El estudio Aunque Seas Aunque Seas Aunque Sea Muy Pobre Porque La familia Matthew Los hermanos Julio Perdón Los hermanos Julio No eran Millonarios Anne Tampoco No era No era Una chica Que Ella tenía Que luchar Con Por ejemplo Con algunas Niñas Que si Tenían Mucho Dinero Y que Por eso Anne Era muy Diferente Puesto que Era pelirroja Tenía Pecas Entonces Todos Sabemos Todos Los que Estamos En el Colegio Sabemos Que cuando Hay niños Diferentes En los que Se usa Si se usa Si se usa Lente Sabemos Lo que Le dice Si es Flaquito Saben Lo que Le dice Si es Gordito Sabemos Lo que Le dice Si Siempre Es motivo De algún Rasgo Llamarlo Diferente Si era Pelirroja Pero es Cabeza Zanahoria Cosas Que tal vez A los Niños No les Gusten Pero así Son En los Colegios Son así Somos Así En los Colegios Todos Todos hemos sido así Todos en algún momento Si Así que Esta Esta novela No solamente Nos lleva a pensar O me lleva a pensar Que puede ser vista Por todo tipo de familia Deja muchos valores Puede ser discutida Por muchas Personas Puede ser discutida Discutida En verdad Verla de ambos lados Feminista Y no feminista Pueden verla Todo Este Pueden verla Con sus papás Con sus hijos Pueden leerla Pueden leer Este Este libro Y la verdad Les aseguro Que se van a llevar A una experiencia Muy buena En lo que Se dice De 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 Este libro Porque El guión Que se Plasma En la plataforma Es ya Es ya Es un tema Ya de adaptación Para que Para que se hagan Las tres temporadas Que se hicieron Pero Más nada ¿No? El libro Yo pienso que Leer el libro Es mucho mejor Porque Uno Hace Trabajar Tu imaginación Dos Hace Hace ser De que Pues Te formes Una opinión Muy distinta De la que De la que Estás viendo Y acompañado Con la serie Pues ya ¿No? La serie Lo bueno de la serie Es que siempre No perdió No perdió El El año En que se escribió Se Todavía está Datado De los años 1900 Como dije yo Y pues Tenían Todo 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 Que hacer Para que Pues Se vea De esa Época Es muy Bonita Y es Muy agradable Poder Disfrutar Series Hoy en día De esta Época Así que Yo les recomiendo Que lo vean Que saquen sus Otras conclusiones Y cual sea La creencia Que ustedes Tenga Así crean En un lápiz O crean En un anillo O crean En algo Nunca lo lleven Al extremo Siempre sean Ustedes Mismos Originales Genuinos En donde Pues Todo tipo De creencia Que tengan No los lleve A la agresión Y no los lleve Tampoco A la sumisión Un abrazo Y yo soy Carri de Perú Y esto es Lo que Carri cuenta